Por este medio, Colegio Independencia, incorporado a la Universidad de Guanajuato, derivado de las declaraciones realizadas en redes sociales por exalumnas de nuestra institución, haremos el conocimiento de la sociedad guanajuatense que, primero, derivado de las publicaciones en Facebook, Instagram, Twitter y WhatsApp, realizadas por parte de exalumnas y exalumnos, se ha convocado al Comité de Honor y Justicia de nuestra institución, para averiguación correspondiente a los hechos en mención y se proceda a las medidas internas necesarias. Segundo, se ha establecido comunicación con la licenciada Liliana Ávila Suárez, jefa de instituciones incorporadas a la Universidad de Guanajuato, con la finalidad de llevar este proceso apegado al protocolo que establece esta Casa de Estudios. Tres, se invita a las partes afectadas para que se presenten en las oficinas de nuestra institución, acompañadas por sus padres, tutores o representante legal, para presentar la evidencia que respalde su dicho y sean escuchados. Cuatro, repudiamos y nos pronunciamos en contra de los acontecimientos suscitados y en consecuencia respaldaremos que los afectados actúen conforme al derecho que les insiste en la búsqueda de la solución de este conflicto y la respectiva reparación del daño.